El presidente de la Ciudad Autónoma ha contestado este jueves a las declaraciones del sindicato UGT en las que le responsabiliza de que se sigan produciendo apedramientos a los agentes del Servicio de Extinción de Incendios. VIVAX ha explicado que todos están actuando para que este tipo de situaciones no se repitan y ha recordado que se han puesto a disposición de la Policía Local y Bomberos los protocolos necesarios para garantizar su integridad física. Yo creo que aquí hay que destacar algunas cosas. Primero, el derecho a la integridad que tienen los bomberos y que tiene también la policía, todos los policías. En segundo lugar, poner a disposición los protocolos necesarios para garantizar esas cuestiones. Lo que no se puede desenfocar, ha continuado el presidente de la ciudad, es quiénes son los verdaderos culpables de esta situación, que son quienes tiran las piedras. Que no desenfoquemos nunca quiénes son los culpables de esto. Es verdad que todos debemos de hacer lo que debamos, esto estoy convencido. Pero no desenfoquemos nunca que los verdaderos culpables de esto son quienes tiran las piedras. VIVAX ha vuelto a apelar una vez más a la colaboración ciudadana y ha recordado que junto al derecho de los policías y agentes del 6 de su integridad física, se encuentra también el de los ciudadanos que viven en esa zona a que se les preste un servicio cuando sea necesario. Ahí hay que apelar a la colaboración ciudadana y también decir que junto con el derecho a la seguridad de los bomberos y de los propios policías, su extraordinaria disposición, su categoría como servidores públicos, también decir que los ciudadanos de la zona tienen el derecho a que se les preste el servicio. El presidente de la ciudad ha querido incidir además en que no se puede confundir a toda una barriada con aquellos que se dedican a agredir a los agentes del cuerpo de bomberos. Gracias. 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 Gracias.